hoy les traemos la revisión de la figura de yotsugi de la franquicia de monogatari en su versión yukata esta figura es traída por la marca van presto en su línea de price o de lotería esta figura de yotsugi como podemos ver es con una yukata y esta recomienda lo que es su manzana de caramelo en la verdad es una figura que yo esperaba más que nada porque yotsugi es uno de los personajes que ha tenido menos figuras de hecho apenas están saliendo de ella tenemos en cuenta que está si no me falla la memoria sería la tercera porque hay una donde está con un muñeco de nieve que también es de la marca de lo presto pero esa está un poco difícil de conseguir aunque ya la tengo en la lista de pendientes aquí podemos ver a yotsugi lo que me llamó la atención es que viene desarmada tanto lo que es la cabeza la manzana y una de sus manos se tienen que colocar más que nada para que quede perfectamente lo que es la figura y aquí podemos ver la base como siempre una base muy sencilla para una figura price el cuerpo principal la cabeza y aquí un detalle cuando armé yotsugi como pueden observar ahí en la nariz trae una mancha verde de hecho esa mancha supongo que es del pintado o quedó como residuo del pintado de las cejas o del cabello de yotsugi muchos dirían wey ya valió tu figura pues no ya teniendo tanto tiempo en el coleccionismo en el gompla etc uno ya sabe algunos trucos para solucionar ese problema con yotsugi más adelante lo van a ver aquí podemos ver los detalles de la figura el trabajo en el vestido muy acorde a lo que es su personalidad y más que nada a los detalles aquí podemos ver que tiene ese tipo de grabado pintado en la yucata que hace referencia a sus poderes cuando pelea al libro y aquí podemos ver los detalles también en su calzado el rostro la verdad lo logra muy bien hay que un detalle que puede notar es lo de la bolsa no se queda detenida la de su bolsa inicializar desde la mano lo cual es un pequeño detalle que también ya lo vamos a corregir con un poco de pegamento aquí pueden ver ya lo que es el trabajo la verdad de van presto muy bueno como les comentaba aquí pueden ver el detalle de la pintura que quedó la mancha pero con el trabajo que hicimos posterior van a ver que desapareció algo que nada más es un poco de trabajo un pequeño cotonete y un poco de magia negra logran hacer que el rostro de nuevo que quede perfecto ya y nos va a decir peace peace y sin afectar nada de lo que es el resto de la pintura ya que no se usó ningún tipo de solvente ni nada solamente un poco de una solución para limpiar la pintura y esto lo pueden lograr también como les comentaba los detalles del kimono son muy buenos muy bonitos el color me gustó hacen ver a yotsugi de una manera muy bonita es una figura que vale la pena me gustó y aquí van a poder ver lo que es su contraparte de la marca taito y tomen en cuenta que el yotsugi con yukata es de van presto la verdad las dos se ven muy bien a espera de que me llegue la otra yotsugi que les decía de van presto la que trae el muñequito de nieve que también se ve muy bonita pero voy quedado satisfecho con esta colección de yotsugis que estoy haciendo y a la recuerden seguirnos en nuestras redes en el programa de radio en nuestro twitter o nuestro blog y saludos